Israel prueba su nuevo misil antibuque Gabriel V. El 21 de septiembre, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que habían probado con éxito su último misil antibuque, Gabriel V. En un comunicado conjunto con el Ministerio de Defensa Israelí, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que la compleja prueba tuvo lugar en agosto. Durante la prueba, la corbeta OZ de la Armada Israelí, de la clase Saar 6, lanzó un misil contra un buque simulado, destruyéndolo. Las imágenes de la prueba muestran el objetivo en llamas tras recibir un impacto directo. El Gabriel V es la quinta generación del misil antibuque desarrollado por las industrias aeroespaciales israelíes y la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Defensa Israelí, comúnmente conocida como MAFAT. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que el misil avanzado es capaz de volar cientos de kilómetros en diversas condiciones marítimas y aéreas, lo que le permite frustrar y destruir una amplia variedad de objetivos y amenazas. Los misiles avanzados aseguran la preservación de la superioridad naval de las fuerzas de defensa de Israel, y serán utilizados por la Marina en sus misiones, incluyendo la protección de los activos estratégicos del Estado de Israel, dijeron las fuerzas de defensa de Israel en su declaración. Informes de los medios de comunicación israelíes de hace unos años revelaron que el Gabriel V está equipado con un buscador multiespectral activo y tiene un alcance de hasta 400 kilómetros. Los misiles Gabriel V se están desplegando actualmente en todas las corbetas de la clase SAR-6 de la Armada Israelí. En 2019, la Armada finlandesa también anunció que había encargado el avanzado misil antibuque a Israel. El anuncio israelí de la exitosa prueba se produce en medio de las altas tensiones con Hezbollah por la disputa de la frontera marítima con Líbano. Hezbollah no opera ningún buque de guerra. Sin embargo, las fuerzas navales del principal patrocinador del grupo, Irán, han ampliado sus operaciones en la región. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.